Ciudad de México, los restos de un hombre fueron hallados en dos cajas que se encontraban dentro de un automóvil, en Iztapalapa. Informes de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, PGJ, indican que dicho vehículo fue estacionado sobre Periférico Oriente, esquina Río Nilo, Colonia Puente Blanco. Vecinos reportaron un olor putrefacto en un Chevrolet Chevy, color vino, por lo que dieron aviso a las autoridades. Los policías de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, ubicaron las cajas con los restos. De acuerdo con el expediente, el cuerpo estaba cubierto con cal, repartido en las dos urnas. Una de ellas se encontraba en el asiento trasero y la otra en la cajuela del vehículo. Foto, SSP, según las primeras investigaciones, los restos pertenecen a un hombre, de aproximadamente 30 años de edad, el cual permanece en calidad de desconocido. Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación se presentaron en el lugar para recabar evidencias y trasladar el cuerpo al anfiteatro. La PGJ encontró en el vehículo dos identificaciones y la tarjeta de circulación del automóvil, las cuales fueron analizadas para intentar localizar a los probables responsables. Mediante un rastreo de las placas de circulación del automotor, se obtuvo que el vehículo está relacionado con una carpeta de investigación abierta en la Dirección General del Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPEA, por lo que se trabaja con dicha área para identificar a la víctima. En esta nota, Ciudad de México encuentran restos humanos y tapalapa.